millones de personas cometen este error en sus relaciones de pareja parece que socialmente hemos aprendido una definición estúpida de lo que es el amor creemos que el amor es sentir que la otra persona tiene que estar con nosotros si no no podremos vivir sin ella en mis sesiones con mis clientes he aprendido esto las personas tienden a cometer el error de confundir el amor con el apego de confundir el amor con una dependencia emocional de confundir el amor con estar enamorado entonces voy a explicar cuatro cosas acá muy importantes desde lo que yo he aprendido hasta este momento que es amor la definición más agradable que yo tengo y más conectada a la realidad el amor es nutrir otra vida con lo más valioso que tenemos o sea todo mi tiempo todo mi esfuerzo todos mis recursos yo los utilizo para dárselos a otra persona en cierta medida en cierto momento para que esa persona esté bien luego si me estoy amando a mí mismo sea utilizo todo lo que yo tengo para nutrir mi propia vida eso es amor luego tenemos el enamoramiento que viene siendo un proceso mayormente inconsciente sea 95 por ciento inconsciente y eso tiene una de las funciones que tiene es que uno ve todo lo positivo de la otra persona y busca darle lo mejor de uno a esa persona entonces en todo ese proceso uno se conoce más a sí mismo se conoce qué tan bueno qué tan positivo puede llegar a ser con los demás listo luego tenemos lo que es el la dependencia emocional y el apego el apego por lo general lo que yo he observado es que surge mayormente en las personas que son incompetentes en cuanto a controlar sus emociones entonces la persona como no sabe cómo controlar sus emociones siente que necesitas a otra persona en su vida entonces es más fácil de que se genere ese apego porque la otra persona le está dando algo que él solito no se sabe dar que es tal vez cariño tal vez amor tal vez apoyo tal vez confianza listo luego sigue la dependencia emocional que es uno de los problemas más grandes si usted tiene un trauma una carencia y siente que la otra persona complementa su vida que le ha eso que usted le falta ahí es cuando surge la dependencia emocional entonces es muy común si un hombre no tuvo madre pues cuando inicia una relación de pareja va a tender a ver en esa mujer lo que no recibió en la infancia que fue el amor de una madre el cariño entonces ahí es donde surge la dependencia emocional aquí le he explicado cuatro cosas muy muy importantes y diferentes para que usted sepa discernir entre que todas ellas y si usted de los que creen que amar es dar piquitos y decir te amo y todo eso no no es solamente eso es esa es una forma de expresar amor pero no necesariamente eso es amor entonces no confunda amor con un apego con un enamoramiento o con estar en una dependencia emocional es muy común que se escucha te amo eres mi todo o eres mi vida sin ti no sin ti no puedo vivir eres mi media naranja mi alma gemela eso por lo general son palabras que expresa una persona que está en una dependencia emocional porque siente que la otra persona lo complementa así que muy importante que usted entienda todas estas cosas antes de ingresar a una relación de pareja antes de meterse una relación sin estar bien informado sin estar bien educado sobre el tema porque porque entre que menos sepa usted es más probable de que cometa más errores y errores más grandes entonces esos errores le cuestan tiempo esfuerzo dinero muchas personas terminan lamentablemente quitándose la vida porque no pueden superar una ruptura de pareja que es lo que yo mayormente médico listo es muy muy duro para una persona que no sabe sobre cómo controlar sus emociones para una persona que no sabe cómo cómo superar una ruptura de pareja porque no nos enseñan es muy duro una situación de esas y que tiende a afectar la mayoría de las áreas de la vida de una persona así que pilas con eso muy atento hay que educarse para todo si usted va a aprender a nadar usted necesita información necesita conocimiento o alguien que le enseñe usted va a aprender a conducir un auto necesita primero una preparación no se va a meter a la carretera a tratar de aprender se necesita un ambiente para prepararse usted cree que va a tener una relación exitosa siendo su primer relación no va a ser va a cometer muchos errores tiene que educarse por ahí dicen cuando la preparación y la oportunidad se juntan se encuentran ahí es cuando sucede el éxito se no va a tener éxito sin preparación va a cometer muchos errores si puede aprender de los errores pero en muchas personas que no aprenden de los errores no reflexionan no piensan por lo tanto se quedan en la misma situación listo esto ha sido todo si le ha gustado este contenido puede suscribirse o dejarme dejarme algún comentario que piensa usted sobre el amor que piensa sobre el apego sobre la dependencia emocional o el enamoramiento si esto a usted le pasó como hizo para superar esta confusión si estaba en una dependencia emocional si estaba enamorado y lo confundió con amor cualquier comentario se lo estaré agradeciendo porque me haga un feedback una retroalimentación de que esto le aportó valor aunque sea a unas cuantas personas gracias